Música Miércoles 18 de abril de 2018, bienvenidos a esta edición de A Diario a través de Artigas Televisión. Estas son las tres principales de la jornada. Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. Trabajadores que colocan fibra óptica de la empresa Citeza detuvieron sus actividades. Reclaman el reintegro de 15 compañeros que fueron cesados hace algún tiempo. Llegó la temporada del pintado de cebras en las calles de la ciudad. El director de tránsito especificó que esta tarea no se puede realizar en la noche porque faltan recursos para el pago de horas extras. Los directores de liceos de todo el país piden al Consejo Directivo Central que derogue una circular para eliminar el escalafón de directores y así eliminar también la inequidad salarial. Iniciamos el desarrollo de la información. Trabajadores de la empresa Citeza detuvieron sus actividades en esta jornada. Estos están dedicados a la colocación de fibra óptica y reclaman el reintegro de 15 trabajadores que fueron cesados hace algunos meses. Hemos tomado la medida de parar la obra. Esto es fibra óptica, es una lucha que viene desde el año pasado. Estos compañeros que están atrás nuestro hace más de meses que están esperando para volver a entrar a su puesto de trabajo, algo que está firmado. Esta es una lucha que se dio desde el año pasado en el Ministerio de Trabajo, en Dinatra, donde quedó que consta, tanto con Antel, con el Zunca y por la empresa, estos compañeros entrarían a trabajar a los primeros días de febrero. Estamos pisando junio y estos compañeros aún siguen sin su puesto. Hay cinco compañeros trabajando, haciendo hora extra, trabajando sábado y domingo. Si hacemos hora extra y si trabajamos sábado y domingo, quiere decir que necesitamos avanzar la obra. Teniendo 15 compañeros esperando, 15 ollas, 15 familias. Digo, aquí está un poco de responsabilidad del capataz, no solo de la empresa, sino del capataz también. Un poco de capricho. Digo, estos compañeros ya no aguantan más, ya no da para más. Hoy se paró el trabajo, se va a seguir con esta medida hasta que venga el dueño de la empresa, el ingeniero. Antel ya lo hemos informado, hemos hablado con la compañera Mirna Rebollo de SUTEL, donde ya pasó el informe para arriba. Esta medida se va a tomar hasta que vengan a negociar con nosotros. Aquí los compañeros, la decisión es que entren todos, no de a uno. Ayer el capataz hacía la propuesta a dos o tres compañeros, donde los compañeros no aceptaron. Si no entramos todos, no entra nadie. Y el ZUNCA ahí atrás. Así que la medida va a seguir hasta que venga el ingeniero, venga el dueño de la empresa, para que estos compañeros puedan volver a trabajar. ¿Cuántas personas son? Son 15 compañeros. 15 compañeros que desde el año pasado vienen trillando. Muchísimos de ellos están endeudados, con faltantes en la olla, con este alquiler sin pagar. Digo, aquí algo que está firmado, no se firmó en un papel blanquito. Aquí se firmó entre Antel, empresa, entre el ZUNCA y hay que cumplir. Lo que está firmado hay que cumplir. Aquí están los compañeros esperando para entrar. Esta medida va a seguir hasta que estos compañeros puedan entrar. Martín y Corena, ¿la empresa tiene deuda con los trabajadores? No, esta empresa no tiene deudas. Hace poco empezaron a trabajar de vuelta. En eso no tenemos inconveniente. Incomendiente que tenemos, todo lo que dijo el compañero Marcelo. Marcelo, cabe destacar que llegamos al diálogo hasta lo último. Estuve hablando el día sábado con el dueño de la empresa, Julio Martínez, donde promete que este miércoles estaría tomando a todos los compañeros. Esta medida también nos lleva a que la tomamos hoy por ese motivo. Este, no han tomado a nadie. Digo, los compañeros cansados, como lo dijo Marcelo bien, ¿no? Este, todos endeudados, todos viviendo. Digo, no, no da para aguantar más. Entonces, es una medida sindical la que tomamos. Digo, bueno, esperamos que se resuelva pronto eso, ¿no? Se realizó el primer encuentro de referentes de trayectorias educativas de ciclo básico. Este año es el primer encuentro que se realiza con los referentes de trayectorias educativas de las instituciones de educación de enseñanza media básica, como son los liceos 2, 3, 4, 5, y también las instituciones de enseñanza media básica referente a UTU, el Centro Figari, la Escuela Agraria y la Escuela Técnica de Artigas. Es así que nosotros hacemos todos los años los encuentros para trabajar sobre el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, que es una resolución de CODICEN del año 2016, y nosotros es lo que enmarca nuestro trabajo con los referentes de trayectoria, que tiene que ver con la continuidad educativa, con la protección de las trayectorias educativas de los estudiantes en los centros de media, y también con la capacitación, la formación y principalmente el acompañamiento a aquellos docentes que son los adscritos y los referentes de cada institución en cuanto a las trayectorias educativas, que son los que están a la par y que trabajan conjuntamente con los docentes de los centros de enseñanza en aquellos, en el acompañamiento a los estudiantes, no solamente cuando requieren situaciones particulares donde intervenimos con otras instituciones, sino por su propia trayectoria escolar. De los informes recibidos en la oportunidad, ¿alguno de los temas necesita atención inmediata? Sí, nosotros estamos trabajando con diferentes proyectos justamente para hacer ese acompañamiento, y entre ellos lo que nos preocupa y que es una necesidad, es el trabajo con aquellos estudiantes que requieren otro tipo de atención, como en diferentes formas de discapacidad o de necesidades de educación especial, o que requieren un acompañamiento interinstitucional para poder acompañar su trayectoria también en el centro educativo de media. Es importante destacar que en esta oportunidad, por primera vez podemos concretar un encuentro entre la educación de enseñanza formal y la educación de enseñanza no formal. Es así que están los referentes de SECAP, del Centro de Jóvenes, AVE Fénix, y también INAU. Entonces son instituciones de educación formal que los estudiantes concurren también, y en el caso del Centro Juvenil AVE Fénix, también concurren al centro y concurren al liceo o a la UTU. Y eso no es menor en esta oportunidad, porque es un encuentro que se da con los referentes que trabajan todos los días con un mismo estudiante. La Comisión de Cultura de la Junta Departamental ya trabaja en la organización de la entrega de premios León de Maracaná, el reconocimiento que se realizó por primera vez el año pasado a deportistas del medio. Justamente nosotros el año pasado hicimos por primera vez, con un esfuerzo muy grande de muchos compañeros, integrantes de la prensa, integrantes del Ejecutivo e integrantes de la Secretaría Nacional de Deporte, por primera vez premiamos o ubicamos en el sitio que corresponde a los deportistas artiguenses por ese esfuerzo, dedicación y compromiso con el que realizan sus actividades, siendo Artigas el lugar más alejado de la República para poder ir a competir a nivel nacional al sur, o aquellas veces que tienen que salir al exterior con las carencias que todos conocemos de nuestro medio. Este año queremos darle el mismo marco de gala, de magnitud, de excelencia que se merece el proyecto y la entrega de premios a los mejores deportistas artiguenses, pero con más tiempo, subsanando algunos errores y pudiendo siempre ir mejorando el proyecto para que mañana los que tengan que seguirlo hayan obtenido de esto una base fuerte y firme para que perdure en el tiempo. Ese es el objetivo, un proyecto que vino para quedarse, para instalarse en la sociedad y quedarse y todos los años durante la semana en la cual se festeja el aniversario de la ciudad de Artigas poderles entregarles un reconocimiento que entendemos de total justicia a los deportistas artiguenses de todo el departamento. Hubo una convocatoria, ¿tuvieron respuesta? Sí, tuvimos respuesta porque desde el momento que las entidades toman conocimiento ya es una respuesta. Algunas se excusaron de no ir o de no estar presentes en ese momento, pero tuvimos una respuesta. Ayer volvimos a planificar actividades, volvimos a empezar a distribuir las tareas entre los ediles departamentales que son los que, vamos a decir, asumimos la responsabilidad de la generación del proyecto y la estabilidad del proyecto, pero están las puertas abiertas para que la prensa, las fuerzas vivas, las diferentes organizaciones sociales, las organizaciones deportivas, todo el que quiera aportar a este proyecto pueda venir y hacerlo. Ya volvemos con más información. La dirección de tránsito y transporte de la Intendencia de Artigas comienza a trabajar en torno al pintado de cebras en distintas zonas de la ciudad. Consultado el director de tránsito sobre por qué no se pinta en horario nocturno para no perjudicar el normal tránsito en la ciudad, dijo que faltan recursos para las horas extras. En cuanto a las cebras, empieza ahora con el trabajo fuerte, porque ya lo dije el año pasado, no podemos trabajar mientras están las vacaciones, que la prioridad siempre son las escuelas. Por el tema de la temperatura, nosotros echamos pintura encima del calor que tiene el hormigón el bituminoso, inmediatamente va a ser arrancado por los neumáticos de los vehículos y va a ser un gasto innecesario. Entonces, tenemos que esperar que la temperatura se reduzca en estos meses para empezar con la actividad fuerte. En eso es lo que estamos ahora. Y continuamos con todas las otras señalizaciones que hacemos y con las otras intervenciones que hacemos, como son los reductores de velocidad, que es permanente el pedido que tenemos, hacemos un análisis y luego de ello tomamos la determinación de colocarlo o no. Justamente mucha gente cuestiona el horario en que se pintan las cebras. ¿No hay la posibilidad de que esto se pueda hacer de noche, justamente teniendo en cuenta la temperatura y que en estos días se han hecho en horario en que salen los niños de las escuelas, entre otras? Bueno, el trabajo de la pintura, por razones de seguridad, tenemos que de noche hay menos tránsito, pero también se dificulta la visión y también tenemos otros costos. Nosotros tenemos que saber que la intendencia tiene un horario, que el personal tiene un horario, que cambiarles el horario implica trabajar con horas extras, lo que triplicaría lo que es el costo en mano de hora. Evidentemente que toda hora, como lo es una pintura en una cebra, implica una molestia. O sea, ayer tuvimos una reunión en Medio Unión donde se van a hacer horas en dos calles que son fundamentales en Medio Unión. Bueno, vamos a causar una molestia. Bueno, tenemos que tomar las previsiones, pero no más allá de aquellas cabibles y posibles, pero siempre vamos a causar una molestia cuando hacemos una hora. Y en ese caso también, pero es por el interés general que molestamos intereses particulares, personales o momentáneos. En definitiva, creo que el beneficio es mayor al costo o a la molestia que se causa. El secretario general del Partido Colorado realiza una gira por todo el país con el fin de conocer el parecer de los dirigentes locales sobre la posible candidatura del economista Ernesto Talvi. Este próximo viernes estará en Artigas. Los partidos han manifestado que han comenzado su campaña política, pero bueno, ninguno, a no ser de repente el Partido Nacional, tiene un candidato fijo, un candidato firme. El Partido Colorado tiene uno o dos candidatos firmes, tiene a Tabaré Viera, que ya ha manifestado sus ganas de ser candidato a la presidencia de la República. Nosotros como coloradas estábamos esperando alguna señal desde Montevideo. El viernes llega Artigas y hará una reunión a las 20 horas el secretario general del partido, Adrián Peña, y por lo que nos ha comentado es de interés saber quiénes o cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a apoyar una presumible candidatura de Ernesto Talvi. Y bueno, en ese camino estamos. Como siempre yo digo, trabajaré por el partido, por el candidato que sea. El Partido Colorado tiene que comprender de una vez por todas que más allá de los candidatos está la supervivencia en este momento del Partido Colorado. Y sobre todo que el país se va a reconstruir mientras los colorados hagan el aporte que saben hacer en pro de las circunstancias en que en este momento vive nuestro país. El Ejecutivo Departamental, ¿por qué no funciona? El Ejecutivo Departamental no es que no funcione, porque nosotros prácticamente estamos en contacto todo el día, ¿está? Simplemente que no nos hemos reunido, pero a través de un WhatsApp nosotros nos comunicamos todos los días, nos pasamos noticias, nos pasamos ideas. Incluso hemos votado varias cosas dentro de ese esquema. Y volvemos siempre a lo mismo. El Partido Colorado fue tan gobierno durante tantos años que su centro era la Intendencia de Artigas. Entonces el no tener una casa generalmente complica la situación. Debemos agradecer eternamente tanto al Club Deportivo Artigas como muchas veces a la Agropecuaria que nos presta y nos cede gentilmente sus espacios. Pero bueno, nos falta un poco más de garra a los que seguimos en el camino. Y debemos comprender que de nuestra decisión será que el partido vuelva a ser un partido glorioso como debe de ser. Conozcamos ahora la cotización de las principales divisas en esta jornada. El dólar a la compra, 27 pesos con 72, a la venta 28 con 72, cerrando en baja en esta jornada. El euro 33 con 48, 36 con 57, también cerrando en baja. El real 7,97, 8,97 compra-venta respectivamente, cerrando en alta esta jornada. Y el peso argentino que se mantiene, 1,02, 1,72 compra-venta. La farmacia de turno en Artigas hoy es farmacia Pollini, ubicada en Berreta, esquina Lavalleja, teléfono 477-227-92. En instantes regresamos con más información. Los directores de Liceos de todo el país piden que el Consejo Directivo Central derogue la circular número 2319 para eliminar el escalafón de directores y la inequidad salarial, también que implica según el tipo de centro educativo que encabezan. Aquí en Artigas también siguen este movimiento. Nosotros hoy estamos haciendo un gran movimiento a nivel de los directores del país, de los directores de secundaria, porque hoy se cumplen 20 años de la circular 2319, que es la circular de la administración rama, mediante la cual se crea el llamado escalafón de directores. Ese escalafón de directores hace 20 años que nos condiciona sobre todo a nivel salarial y a nivel de categoría de los liceos. En ese escalafón lo que se hizo fue categorizar el tipo de dirección según el liceo, teniendo en cuenta solamente el número de estudiantes en cada liceo. Entonces tenemos que del grado 7 al grado 5 están los subdirectores, los directores, perdón, de distintas categorías. El que tiene más de 1.200 alumnos es de primera categoría y así sucesivamente hacia abajo. Y los subdirectores están todos a partir del grado 4 del escalafón. ¿De qué manera esto condiciona nuestro salario? Porque nosotros accedemos a los cargos de dirección porque somos docentes. Si tenemos más de 28 años de trabajo, estamos en el séptimo grado del escalafón docente. Y eso implica que ganemos más. Pero a los subdirectores, por ejemplo, a los directores de liceos de menor categoría, se les congela el sueldo en el grado 4 o en el grado 5. Entonces pueden pasar de grado como docentes y esto es una inequidad salarial que se ve porque los docentes, si trabajan hasta el séptimo grado, tienen aumento de sueldo, digamos, de salario. Y nosotros, los directores, en general, no es mi caso porque mi caso es liceo de séptima categoría, es de séptimo grado porque es liceo departamental. Pero los demás compañeros están condicionados su salario a la categoría de liceo y al tipo de cargo que tienen, si son directores y subdirectores. Y no se hace teniendo en cuenta el grado de docencia directa que lo tienen como docentes. Entonces, eso tiene algunas consecuencias que, por ejemplo, los docentes de aula ganen más que los directores. O gente que es ascripto y es docente o que es ayudante preparador y docente ganan más que los directores. Y a nosotros se nos está complicando porque, por la edad que tenemos, algunos estamos cerca de la jubilación y esto nos va a perjudicar a nivel de nuestros aportes jubilatorios y del sueldo que vamos a recibir cuando nos jubilemos. Entonces, hay gente y otra cosa, otra consecuencia que nosotros le vemos es que cada vez menos docentes quieren ser directores porque la dirección de un centro, sea pequeño o sea grande, implica muchas responsabilidades que no son las mismas que las tiene un docente de aula y de pronto el docente de aula va pasando de grado y va aumentando su salario. En ese sentido, nosotros hicimos hoy un gran movimiento a nivel nacional. En este movimiento se le va a entregar una carta a los integrantes del Codicen pidiendo lo más sencillo que es la derogación de la circular 2319 y que se vuelva al antiguo escalafón, que los directores estemos integrados al escalafón de docentes para evitar estas inequidades. Entonces, esto es una cosa como simbólica en estos 20 años de la circular 2319. En el marco del Día Internacional de la Bicicleta se realizará este sábado a partir de la hora 14, el segundo paseo binacional en bicicleta. El tercer encuentro binacional de bicicletas. Esto se realiza el sábado 21 de abril a las 14 horas, donde se conmemora el Día Binacional de la Bicicleta. Entonces, para eso nos juntamos todos para realizar este evento y una jornada para la familia, para que entre todos disfruten de un día diferente, de una tarde donde pueden compartir con sus hijos. Y se va a hacer un recorrido que, bueno, ahora Rafael cuenta un poquito también. Nos queda agradecer a todos los participantes, a los que integran y apoyan este evento, que es el tercero que se realiza. Bueno, también Rafael capaz comenta un poco de los premios que van a haber. Y están todos invitados para este 21 de abril a las 14 horas. El tercer año que hacemos el paseo ciclístico binacional, con la Intendencia de Artigas, con Baiki López, con el TON, con el Centro Comercial de Artigas. Este año está el Centro Comercial de Cuaraí, la CICI, que está participando con nosotros, alusivo al Día de la Bicicleta. Como dijo Carolina, es un paseo para los niños, para la familia. Es una tarde, disfrutar por el centro de la ciudad. Va a salir de acá del Centro de Visitantes de Artigas, va a hacer recorrido. Y va a finalizar en la Plaza Central de Cuaraí. Invitamos a todos que puedan participar, que quieran participar. Tenemos premios, cicletas que serán sorteadas, otros brindes. Y para nosotros es un orgullo estar participando y difundiendo este deporte, que es muy practicado acá en nuestra frontera. Tiene como premio para esta actividad, Comaja ha donado una bicicleta. Cuaraí también tiene participación en una bicicleta, la Intendencia de Artigas tiene otra bicicleta. Hay premios varios para los niños que serán sorteados. Se premiará a la bicicleta mejor adornada, se premiará al ciclista más chico y se premiará al ciclista de mayor edad. O sea que estamos tratando de cubrir todas las edades para que esto sea una integración también de todos los grupos que hoy por hoy andan en bicicleta. Y bueno, es una actividad que hace tres años que se hace, que se realiza por el Día Internacional de la Bicicleta. Conocemos ahora el estado actual y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El tiempo en Artigas se presenta cálido con cielo algo nuboso, la temperatura 28 grados, los vientos son calmos, la visibilidad 20 kilómetros, la humedad 60%. Mañana el tiempo se presentará fresco a caluroso con cielo nuboso, las extremas 17, la máxima 30 grados. Cerramos esta edición de Diario. Ya viene Antonio Pedro después subrayado. Nosotros nos reencontramos mañana a la hora 19. Hasta entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.